¿Por qué orino mucho? ¿Es peligroso orinar con mucha frecuencia? Posible daño de riñón, vejiga, diabetes y prótotas, entre muchas cosas más. Debería tomar cuidado porque orinar con mucha frecuencia, muchas veces son síntomas de graves problemas de salud. Tener que orinar mucho con mucha frecuencia puede afectar su capacidad para descansar y realizar sus actividades diarias como el trabajo y lo que hacer de la casa. Por ejemplo, personas que tienen que levantarse varias veces en la noche, ese problema afecta la calidad de sueño. Provoca cansancio durante el día, afecta su estado de ánimo, trae problemas de nervio y esto también provoca enfermedades como la diabetes. En el video de hoy vamos a revelar los principales motivos por el que podría estar orinando con mucha frecuencia y qué puede hacer para resolver su condición de salud de manera natural y efectiva. Si no estás suscrito en el canal, suscríbete, activa la campana, dale un me gusta a este video y compártelo con personas que usted conoce que están padeciendo de una de estas situaciones que le estamos hablando en el video de hoy. Muchas personas piensan que orinar mucho es saludable, pero no es así. En el caso de tener que levantarse varias veces durante las noches, interrumpe el sueño. Deberíamos dormir entre 7 a 9 horas corrido. Lo normal de orinar de una persona debería ser de ser a 7 veces en 24 horas. Si es más, esta persona tiene frecuencia urinaria. A continuación le diremos la posible causa de orinar con mucha frecuencia. Puede ser relacionado con el estilo de vida, como beber muchos líquidos, en especial si contienen cafeína o alcohol. Y también la cerveza son una de las cosas que más hacen ir al baño. Y también si usted hace eso y lo toma durante las noches. También el consumo de frutas en exceso, ya que las frutas están compuestas entre 80 a 90% de agua. Sin embargo, puede ser señal de problemas renales. Otra señal es enfermedades de la vejiga, la próstata u otras enfermedades infecciosas de las vías urinarias. Otra condición médica es que puede ser la causa como la diabetes, el embarazo, la ansiedad, derrame cerebral, el sistema nervioso, tumor o masa en el área pélvica, cáncer de la vejiga, cálculos en las vejigas o riñones, enfermedades del colon, infecciones de transmisión sexual y estenosis uretral. Todo esto puede ser la causa de urinar con mucha frecuencia. Es posible que ya usted esté en un tratamiento médico, si está padeciendo de frecuencia urinaria. Si usted está padeciendo de uno de los tomales que le hemos mencionado, no dude y visite su médico para que lo ponga en un tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que debe seguir para mejorar la calidad de vida naturalmente? Primeramente, los médicos recomiendan el ejercicio QGEL. Debes hacerlo de 10 a 20 ejercicios de QGEL 3 veces al día durante al menos 4 a 8 semanas. No debes tampoco consumir líquido durante las noches. Eso incluye líquido con cafeína o bebida alcohólica o cierto té que también son diuréticos. Tampoco debes consumir fruta durante las noches ya que son diuréticas y todo lo que es diurético hace ir mucho al baño. Bueno, esas son una de las razones de la fruta es que tienen mucha agua y esa diurética va a estar de camino al baño a cada rato. Esa puede ser una posible causa y deje de hacerlo, coma menos fruta pero cómala en la mañana. Al igual, siempre averigüe y búsquese información todos los alimentos diuréticos. Consúmalo durante el día y nunca en la noche. Se aconseja a la persona, cualquier persona que tenga contingencia urinaria, que vaya frecuentemente al baño, visite su médico para que lo pongan en un diagnóstico y puedan saber cuál es la causa y por qué tipo de alimento, si hay algún alimento o quizá ya puede estar padeciendo una de las enfermedades que mencionamos anteriormente. Si le pareció interesante este video, escríbame la palabra SALUD. Que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Adiós, mi gente.